Guadalajara, este año, viajar al extranjero es un lujo que no muchos pueden darse, porque resulta hasta 20% más caro. Con el incremento en la relación del peso con el dólar, se encareció viajar al extranjero, no solo a Estados Unidos, ya que en muchos países la moneda de cambio turística suele ser el dólar americano. Lea también, si nada cambia, los jóvenes de hoy tendrán pensiones pésimas. Cristina Barragán, quien visitaba a su familia que vive en San Francisco tres veces por año, esta vez solo podrá ir una vez de viaje ante el alza en los costos, el dólar subió mucho y mis ingresos son prácticamente iguales. Tuve que recortar gastos en los viajes y solo voy a ir en Navidad con mi familia. Antes por viaje me gastaba como 25 mil pesos, ahora se me fue el gasto hasta los 35 ya con todo y vuelos, explicó. Lea también, 5 apps para ahorrar desde tu celular el dólar norteamericano ha superado hasta los 20 pesos mexicanos. Foto, pexgear.com Entre los gastos que se encarecieron más son los vuelos y hospedaje con alzas desde un 15 y hasta un 20%, seguido de los trámites como la visa, que se tasa en dólares, el pasaporte mexicano que incrementó sus precios, y por último los gastos en traslados. Nicole Sacramento, empleada en una agencia de viajes, explicó que todos los destinos en Estados Unidos incrementaron luego del primer trimestre de año, y aunque se han podido vender viajes a precios del 2017 para el segundo semestre del año todos tendrán alzas. Nosotros compramos con anticipación, por eso es que hay viajes que no tuvieron incrementos, ya para después de julio todos van a tener aumentos porque son paquetes o promociones, como les llamamos nosotros que ya vienen con nuevos precios, dijo. Algunos de los destinos que más se han encarecido, son Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston. Con el incremento en el precio del dólar, México se ha vuelto más atractivo para turistas internacionales. Recibe notas de finanzas personales por WhatsApp tan solo en Puerto Vallarta. El turismo internacional ha crecido un 4,4% de enero a mayo de este año, contra el mismo periodo del año anterior, al pasar de 1.642.8.000 a 1.714.7.000 pasajeros. En esta nota, vacaciones de verano viajes al extranjero ahorro en vacaciones.